¡Sí! Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? ¡Sí! Y el señor Sorullo, ¿acepta por esposa a la señorita Capullo? ¡Acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio Del matrimonio nacieron nueve hijos Oye Capullo Oye Capullo a todos los quiero igual Todos son angelitos Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime Capullo es hijo mío el negrito Pero dime Capullo es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo el negrito es el único tuyo Oye Sorullo el negrito es el único tuyo Oye Sorullo el negrito es el único tuyo Oye Capullo a todos los quiero igual Oye Capullo a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime Capullo es hijo mío el negrito Pero dime Capullo es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo el negrito es el único tuyo Oye Sorullo el negrito es el único tuyo Oye Sorullo el negrito es el único tuyo ¡Qué fuerte! Y allí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro carcó Y él con el joven Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó